El plan de descontaminación atmosférica Existe una pequeña ventanita de esperanza para los andacollinos llamado Plan de Descontaminación Atmosférica. El proyecto busca que las empresas mineras reduzcan en un 65% las emisiones de material particulado en un plazo de dos años, así como también llegar a reducir 1.215 toneladas de material particulado en un plazo de cinco años. Yo estoy bastante optimista que podamos al fin decir no más contaminación, necesitamos tener un andacollo con calidad, tenemos que tener nuestras actividades productivas que sabemos que dependemos del mundo minero, pero sin embargo tenemos que vivir en armonía, en equilibrio, en respeto. Estamos subiendo el nivel de polución y no bajando, lo que es tremendamente preocupante, pero también sabemos que con este plan de descontaminación vamos a poder adaptar todas las medidas necesarias para que se pueda mitigar y podamos bajar estos 25% es lo más importante. Para la elaboración de este plan se tomó en cuenta la visión de la comunidad, el municipio y las compañías mineras, quienes entregaron sus observaciones en un proceso de consulta pública. Nosotros necesitamos acá fiscalización más que nada, que este plan si se va a llevar a cabo sea con fiscalización, porque no podemos seguir esperando de la calidad de vida, nosotros estamos acá luchando por la vida de nuestros andacollinos. En las exigencias de este plan está el contar con un instrumento de medición del viento que sea considerado antes de las tronaduras, implementar medidas de control como la humectación del suelo para el tránsito de los camiones, mantener supervisores durante las 24 horas del día para asegurar que se cumpla con las medidas de control de emisiones al interior de la planta, en todos los horarios. Es un paso para mejorar la calidad de vida de todos en la comuna. Hay que partir por respetar la vida del otro. Melissa Rodríguez, Panorama 15.